muy buenas tardes mis amigos en esta oportunidad les traigo un nuevo proyecto como poder hacer una linterna hecha en casa una linterna que nos va a servir de gran ayuda en la oscuridad de las noches o cuando uno quiere ir al baño y no quiere prender la luz puede ayudarse de la linterna como ustedes ven tiene buena iluminación con sólo seis leds y un pulsador más una batería podemos hacer este nuevo proyecto aquí les traigo una linterna hecha en casa tenemos nuestros materiales ya en la mesa de trabajo y vamos a identificarlos nuevos dos cables cables de color rojo y negro vamos a necesitar una batería esta batería tiene forma de pila pero es una batería yo la saque de un cargador de laptop que nos da 3.7 voltios 6 led 6 leds de estos que van a ser los de los foquitos el flux o pasta de soldar cautín previamente caliente y su estaño por supuesto ya acá tengo pegamento y por ello un pegamento instantáneo no nos vamos a olvidar de nuestro pulsador que va a ser el switch aquí tengo ya el esquema como va a ser toda la parte del circuito del esquema de la linterna tenemos una batería que va a ir conectada al pulsador y del pulsador un cable va a ir en serie a uno de los terminales o sea el positivo ya acá explica los puntos blancos o sea sin pintar van a ir el positivo y el parte negativo va a ir a los puntos que están pintados todos van a ir en paralelo sabe que positivo y negativo no hay cruce no se juntan no chocan no hacen contacto y en el medio también tenemos uno ya vamos a hacer seis leds en esta de esta posición acá están los seis leds cada uno con sus dos terminales positivo y negativo el circuito va a ir en paralelo ya acuérdense esto dejamos de lado nuestro esquema y vamos a tener nuestro 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 recipiente para la linterna me olvidaba ya este es un juguete reciclado que lo podemos obtener y acá ya tuve adelantado este paso lo coloque el pulsador el pulsador nos vamos a ayudar con un poquito de pegamento para asegurarlo y por la parte interna vamos a sacar dos cables y justamente esos dos cables van a ser del color rojo sea el positivo ya voy a regresar y soldar porque es un poco complicado y la cámara creo que no me va a poder ayudar muy bien vamos a regresar ya con los dos cables listos y saliendo de acá del pulsador aquí ya tengo los dos cables del color rojo que van a ser la banda del positivo al pulsador de los cables como se logra apreciar allí de estos dos terminales vamos a poner uno a la batería sobre entiende que verá con lo rojo ya al positivo rápidamente soldamos agarramos un poco de flux prefiero usar el flux porque es más más efectivo que la pasta de soldar cargamos un poquito de estaño perdón y vamos a soldar la soldadura que debe quedar así brillante ya bien y del otro extremo o sea la parte negativa de la batería vamos a soldar con nuestro otro cable un cable un cable directo que va a ser la línea negativo ya igual cargamos ahí con el flux nos ayudamos a que se derrita el estaño y ya lo tenemos en una sola pieza luego introducimos nuestro cargador adentro de la batería así nos vamos a asegurar con un trocito de papel o de cartón así yo para que haga presión para que la batería no esté bailando yo después lo voy a acomodar pero vamos a continuar con la circuitería dejamos el lado un momento nuestro 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 armazón y vamos con la tapa del mismo vamos a hacer como dice el esquema de esta forma ya vamos a tener seis led de esta posición en forma de una estrella con dos agujeros por led con un taladro o una aguja caliente ustedes se van a poder ayudar y van a hacer así yo tengo algunos ya hecho y voy a repasarlos por si no han quedado muy abiertos ponemos los leds la parte externa que van a ser los negativos así después podemos ayudarnos a asegurar con un poquito de del pegamento y poco a poco va a estar listo nuestra linterna muy eficiente por supuesto yo estaba pensando llevarla en la bicicleta como una luz de emergencia si se gasta la batería en pleno viaje podemos utilizar esto que va a ser muy notorio ahí lo presentamos temporalmente y lo vamos a asegurar con el pegamento instantáneo ya en esta parte nuestra linterna ya va agarrando un poco más de forma y tenemos la tapa lista ya lo único que nos queda hacer es el cableado interno vamos a soldarlos y acomodar los cables ya parte externa positivo parte interna negativo voy a regresar para hacer el soldado y después les muestro cómo va quedando bien regresamos amigos ya con nuestro circuito por acá les quería enseñar esto ya con un alicate o con una corta uña se van a ayudar en doblar los los terminales de cada led ya saben parte externa como una circunferencia los la parte negativa y la línea positiva va a ser en el medio yo lo entorchado como fueras con un ramo y va quedando en esta forma los dos leds que sobresalen acá perdón los terminales de este leds del medio hay que tener cuidado ya uno va a ir a la parte externa con los negativos y lo y la parte interna se va a entorchar con los positivos ahora rápidamente vamos a poner con nuestro extraño y el flux vamos a ayudarnos hay que envadurnar el flux para una mayor soldadura y ahora sí envadurnamos y ponemos acá no sé si se puede ver cargamos de estaño y empezamos lo que nos interesa es que haya contacto ya no necesariamente tiene que ser una soldadura bien estética solo que todos tengan ahí en contacto si 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 muy bien ya lo tenemos todo y acá en cada nodo también vamos a agarrar estaño así y vamos a ponerlas excelente está quedando muy bien esta parte electrónica es una de las detalles que me gusta se puede unir soldar juntar sellar amarrar muchos terminales y así vas creando vida algo o sea esto es la consecuencia de de electrónica la unión de componentes de semiconductores para crear algo no en este caso se crea la linterna la unión de conductores o semiconductores va a ser la la realización de un aparato electrónico está por demás que esta linterna es una linterna electrónica decirles así bien ya tenemos listo la soldadura ahora vamos a probarlo con nuestro con unos caimanes que tengo a la mano hacemos la parte final en esta prueba los negativos vamos a amarrar con un positivo y negativo y vamos a ver si funciona nuestra linterna con el pulsador tiene que prenderse nuestra la carga que es la linterna acá lo tenemos ya bien pasamos directamente ya al soldado de estos dos terminales y tenemos listo ya nuestra linterna la parte negativa cualquier nodo de los negativos y la del positivo y la de positivo a los positivos si nos acomodamos y acá tenemos nuestra linterna lista ya para usarla yo me voy a ayudar este pequeño trozo de corcho para ponerlo y hacer presión a la batería que va a estar en la parte interna y hacemos presión y ya no se mueve lo único que nos queda es presentar nuestra linterna hecha en casa en muy poco tiempo rápida y muy eficiente vamos a meter nuestros cables así y enroscamos señores tenemos acabado nuestra linterna hecha en casa con pocos materiales y miren la iluminación como podemos en la pista de baile poner nuestro amigo el perrito hecho de madera bueno hasta aquí nos llega este vídeo muy rápido y quiero agradecerles a los nuevos suscriptores y pedirles también un apoyo si les gustó el vídeo con un like esta linterna les va a servir de mucha ayuda gracias